10 fraternidades, 10 fraternidades, después de 10 fraternidades ingresan los meneritos lerolero estamos congelándonos, estamos congelándonos, hay un intenso frío a esta hora de la noche y después de 10 fraternidades ingresan los meneritos lerolero que está esperando todo el público hay bastante expectativa, nos ha movido la gente de las graderías a esta hora de la noche todos esperan la danza, la sensación del momento que son los meneritos lerolero a la vigencita del Carmen, en el asesino de Granada si, grámenos a hacer tocar esa, ¿no? grámenos a decir el premio ahí está el número 54, Sipuri Centro Cultural Huaychumarca mira, belleza, belleza, mire esas zampoñas mi querido hermano extra, extra, recontra, archigalácticos esas zampoñas, es la zampoña más fina hay que tener mucho pulmón para soplar eso ya, el Cicu entonces el Cicu, ahí está más tradicional, le dice el Cicu muchas dosis, mira eso, por favor es impresionante, Hugo de verdad es una linda expresión empieza adentro en el camal de tierra bueno, saludos, saludos a todos los que nos siguen a esta hora de la noche aquí nos estamos congelando a esta hora de la noche ha aumentado intensamente el frío y aumentó bastante a esta hora de la noche aquí en la ciudad del Alto pero como podemos apreciar, no es el emprendimiento para que ingresen distintas fraternidades siguen ingresando a esta hora de la noche es la fraternidad número 54 pero ahora falta algo, mi querido Hugo ya ha pagado ha dejado su examen César el examen al medio de estas hermosas damas no se acojaran ya está terminando ah, está llegando con ella o que está llegando ya no sabe qué decir ya no sabe qué decir voy a invitarla a una de las muchachas muy bonitas escucha eso mirad eso querido hermano ven, ven, ven gobierno principal de la ciudad del Alto oirad ven, ven mi querido hermano por lo menos felicidades a las autoridades a todos los invitados gracias gracias i i i i i y 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 Así de esta manera hace su paso Centro Cultural, Huelchumarca, desde Puerto a Costa, presente en la entrada folclórica 20-24, en honor al Virgen del Carmen, con fe, devoción a la mamita de Virgen del Carmen, siguen ingresando a estas horas de la noche, distintas fraternidades como podemos apreciar. Si viene la Fraternidad número 55, Salay, inspiración central.